La Casa Museo del Timple abre sus puertas de nuevo el próximo sábado 11 de febrero para ofrecer un programa de actividades con lo más tradicional de la cultura del timple. Múltiples propuestas y artistas que se adhieren cada temporada a este proyecto de sello canario y que sigue cobrando vida año tras año. El Ayuntamiento de Teguise ha elaborado un plan cultural que reunirá en el escenario de la sala de concierto de la Casa Museo del Timple y en alguna ocasión en el convento de Santo Domingo se podrá disfrutar de actuaciones como el grupo mítico Los Gofiones además con motivo de la celebración del sexto año de vida del espacio museístico. También artistas y músicos de la talla de Ester Alfonso y Augusto Baez o el guitarrista Tomás Fariña. Y bueno, una cosa novedosa que ya iniciábamos en los últimos meses del año pasado es el vincular y el acercar el Museo del Timple a los centros educativos del municipio. Estamos en la cuna del Timple, donde nace el Timple, en el municipio de Teguise y bueno, hay algunos centros escolares que se han adherido a la red de centros pioneros en la enseñanza del Timple. Los profesores de música están enseñando a los niños a utilizar y a tocar un Timple. Tras el éxito de la primera edición, Teguise ha querido repetir homenaje a lo más tradicional del carnaval del municipio con los diabletes, los buches, entre otras agrupaciones acercando al público el origen de las fiestas de Teguise. Por otra parte, también celebrarán el Día de Canarias con la invitación de Domingo El Colorado y otros intérpretes de Canarias, entre ellos humoristas como Darío López, entre otras actuaciones donde habrá también cabida para el teatro de sombras para niños.